Buenas chicos, soy Clouurti y bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Ya estamos aquí otra vez chavales con la mejor información para este juegazo Y chicos, ha salido un nuevo código para el evento de carnaval Creo chavales que es el último código porque ya esto ya ha sido una exageración Garena Free Fire no ha parado de soltar códigos durante todo el evento No sé si sacará alguno más, yo creo que es el último Pero bueno chicos, estaremos atentos por si las moscas También quería deciros que estoy haciendo un sorteo en el canal De dos pases elite en leyendas de Anubis totalmente gratis para vosotros Y lo único que tenéis que hacer para participar en este sorteo Es estar suscritos al canal chicos Hacéis esto y entrad directamente en el sorteo Y también chicos, os quería pedir un super favor Y era que siguierais a mi amigo Bryce en el Instagram Chicos, está a punto de llegar a los mil seguidores Y me encantaría que le petarais el Instagram, vale A mensajes diciéndole que venís de mi parte, vale Porque es un regalo que le quiero hacer, vale Y me encantaría mucho que llegara hoy a los mil seguidores Y si pueda más, a más, vale Toda la gente que vea este vídeo Quiero que entre en su Instagram Y le petéis el Instagram a seguirle Y a mensajes, o sea, exagerados chicos Así que nada más chicos, quería deciros solo esto Y comenzamos con el vídeo Vale chicos, ya estamos aquí con la nueva skin de Periquito de Carnaval Que está muy muy chula La conseguimos en el vídeo anterior Y si no lo habéis visto podéis pasar a verlo, vale También podéis pasaros por los otros vídeos del canal Porque están bastante bien Y os lo recomiendo 100%, vale Y también chicos, os voy a decir el nuevo código Que ha salido para el evento de Carnaval Karioka Festi Que es este que tenéis aquí en pantalla Y lo podéis canjear con el link Os voy a dejar en la descripción del vídeo Que es el link oficial de Carna Free Fire Para canjear estos pedazos de códigos Y que seáis los primeros, vale En conseguir los regalitos que da este código También chicos, el vídeo de hoy va a ser bastante cortito Pero quería deciros este código Y quería explicaros una cosita, vale Porque voy a subir una nueva serie al canal, vale De un juego que no es Free Fire Pero lo voy a combinar con Free Fire O sea, que no os asustéis No voy a dejar de subir Free Fire Ni contenido de Free Fire Voy a combinarlo, vale Voy a intentar subir las dos cosas Seguramente suba más Free Fire que lo otro Porque lo otro es un poco más complicado de grabar Y es el nuevo juego de Jump Force Sabéis que ya subí algún vídeo en el canal Pero voy a hacer una serie, vale De peleas, por ejemplo De animes Por ejemplo Personajes de Dragon Ball Contra personajes de Naruto Personajes de Hero Academia Contra One Piece Cosas así Y que va a pasar en esta serie Pues en esta serie vais a tener que participar Vosotros, vale Porque vosotros vais a elegir Los animes Los animes, vale Que queréis que se enfrenten El primer vídeo Lo subiré seguramente De aquí A un par de horas Y es un vídeo Un poco random Es pelea, vale Juego con mi amigo Sergio Minator Para los de Fortnite Que lo conozcáis y tal Juego contra él, vale Y vamos a hacer una serie con él O con quien vosotros queráis Traeremos a más gente, vale Para que luche contra nosotros Y también Quiero que me dejéis En los comentarios Del vídeo que suba De la serie, vale Del Jamforge Pues que animes Queréis que se enfrente Pues yo no sé Hunter Por Hunter Contra yo que sé Contra Hero Academia Lo que vosotros queráis, vale Lo veis el vídeo Si os gusta Podéis dejar un like Y ya sabéis Y participar En esta nueva serie Porque va a ser una serie Bastante dinámica Y nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis al canal Para el pedazo de sorteo Que estamos haciendo De dos pases elites Y que activéis la campanita Para más noticias Y novedades Así que nada chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego